Amin con el 8 Urzelay, con el 10 Luque, con el 16 Alemarín, pero atención porque sigue teniendo el Lucas Murcia la posesión, apertura hacia la izquierda para Amin, no para Alexis, el centro de Alexis y el cabezazo ha tocado lo justo Aitor Arias, vaya parada Aitor Arias. Está intentándolo por dentro ahora mismo el equipo murciano, viendo que no podía, ha optado por otra opción y ahí está Aitor Arias para atrapar el balón, no consiguió culminar esa jugada que había iniciado, ¿quién sí puede culminar la hora de ese Lucas Murcia? ¡Fuera! Aitor Arias, Miranda por la izquierda, Inaldo, y arriba, Chuli. Bueno, pues ahí está el remate, y de nuevo Aitor Arias. Hay muchísima gente, pues esa afición quiere la victoria, atención que puede ser gol, puede ser gol a favor de Loriguela, pero no, 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 no. La técnica defensiva por parte de Loriguela con respecto al ataque de Lucas Murcia, y poco a poco se va diluyendo lo que podría haber sido mucho peligro en esa acción, el remate, y de nuevo Aitor Arias, el remate de Amin. Comunicaciones en fibra óptica, y el mejor fútbol que también lo ofrece en directo con este partido, atención a ese... todavía le queda ritmo por aquí ir de partido, porque... y de físico, porque viene de no tener pretemporada, y atención a ese remate, ¡gol! Buena esta acción, y el centro, que tiene que sacar la defensa, pero atención que puede haber remate, y lo consigue. Peña Tangana ahí, pero sigue el juego. Kamal, que no se ha entendido con Asolo, y ahora sí que puede ser jugada de peligro por parte de Lucas Murcia, en ese contragolpe, ¡y gol! ¡Gol de Lucas Murcia! Ahora sí que se ha visto venir Amin, que a portería vacía prácticamente, pone el 0 a 1 en el minuto 69.70, ya, minuto 70. Y termina el partido, termina el partido.